Hola, ¿cómo les va querida gente? Romero Topiazza aquí en mi trono, en mi mesón de alta costura en Buenos Aires, capital de la Argentina. Bueno, quiero agradecer, felicitar y darles el éxito mayor del mundo, desearles el éxito mayor del mundo a Wale Wai Chu Moda Show. Es un espectáculo, un evento relacionado con la moda obviamente, que es un desfile a beneficio de la Fundación Manos Unidas. Lo voy leyendo para no olvidarme de nada, ¿no? Desfile a beneficio de la Fundación Manos Unidas, así como debería ser siempre en este país y en este mundo. Con la participación especial de egresado de mis escuelas, filial Belgrano. Chicos queridos que han estudiado en esa filial tan maravillosa. Y sobre todas las cosas quiero agradecerle el homenaje que ustedes hacen a mi nombre, a mi trayectoria, a mi persona, poniéndole a la pasarela mi nombre, ¿no? Bueno, me hubiera encantado estar ahí, pero bueno, estamos todos trabajando, remando en tierra, en barro, en dulce de leche, en helado, en chocolate, o con el río Parará en contramano, pero le mando un beso muy grande a todos ustedes a Wale Wai Chu Moda Show, esto ojalá sea todos los años, y que el día que viene esté yo ahí presente, situada en Argentina, por ahora voy a estar en Argentina, así que quédense tranquilos, estoy bien de salud, estoy recuperándome lentamente, pero estoy muy bien, y le mando un beso a todos, 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 un beso muy grande, gracias, gracias, gracias a todos, un beso, chau.